Acá Alan, que nos va a dar una charla de emergencia y como es, psicología en emergencia. Así que bueno, espero que sea justífero, que lo mismo que le digo a ellos, que se sienta como en tu casa, como te lo dije recién, y cuando quieras, todo tuyo. Gracias. Bueno muchachos, buenas noches ya, buenas noches a todos. Antes que todo, la verdad que para mí es realmente un gusto y un honor poder estar acá compartiendo lo que he ido aprendiendo, lo que he ido agarrando de experiencia con usted. La verdad que agradezco a Eduardo, a Cristian, que gracias a ellos también es posible que esté acá y también es un gusto conocerlo y poder tratar de compartir un poquito lo que hemos ido haciendo desde el otro lado de la cordillera y desde un área que usualmente no es la que nos toca típicamente conocer, que es desde la psicología o salud mental en emergencia. Nosotros siempre, siempre como rescatistas, como bomberos, estamos formándonos en busca y rescate de estructuras colapsadas, operaciones verticales, operaciones con materiales peligrosos y atención prehospitalaria, siempre lo que se llama respuesta, por decirlo así, o ayuda a la comunidad, servicio que nosotros brindamos a otros que nos necesitan. O sea, siempre estamos desde aquí hacia allá, por decirlo así, entrenándonos, preparándonos, capacitándonos para poder ayudar al otro que está enfrente. Pero pocas veces son las instancias en que aprendemos, salvo las normas básicas de seguridad de cada entrenamiento, en cómo cuidarnos a nosotros, por decirlo así, ¿no? Cómo poder algún tipo de orientación o estrategia para irnos cuidando a nosotros. Y lo primero es que habría que ir entendiendo, por decirlo así, de qué tenemos que cuidarnos, ¿no? O cuál es, por qué se vuelve relevante por qué se vuelve importante quizá hacer esto. Entonces, para esto, lo voy a contar un poquito antes que todo, yo soy miembro de una ONG chilena que se llama ONG SAR Chile, que también está la contraparte argentina, SAR Argentina acá, pero que básicamente es un grupo de salvamento, asistencia y rescate, eso es SAR, y que es una ONG que agrupa miembros voluntarios desde Arica a Punta Arenas, incluyendo Isla Pascua en Chile, tiene a lo largo de todo el país con tres puntos focales en Norte Iquique, Centro Santiago, Sur Valdivia, y desde ahí se da respuesta frente a las distintas situaciones de emergencia que se pueda convocar a nivel país, por decirlo así, ¿vale? Desde aquí nos ha tocado responder en el terremoto de febrero pasado, 27 de febrero, desde febrero en Chile, luego en la situación de los 33 mineros, que esa, entiendo que también fue bastante comentada ya, y también recientemente en diciembre del año pasado, en un incendio en una cárcel que se dio donde murieron 81 presos, ¿sí? Un incendio bastante trágico, trágico la verdad, y desde aquí la labor que principalmente me ha tocado es la de hacer cuidados de salud mental a los familiares de los afectados, a los afectados, sobrevivientes, y también a el personal de primera respuesta, como se llama, que son todos los que acudimos a la escena, policía, bomberos, personal de emergencias médicas, y básicamente eso, como la tríada básica, digamos, de respuesta a emergencia. Entonces, ¿se escucha bien a tragos, no? Sí. ¿Estamos? Vale. Mi nombre es Alan, los apellidos son medio jodidos, pero eso es porque mis padres, abuelos en realidad vienen de Alemania, pero 100% chileno, ¿ya? O sea, esta es la segunda vez que salgo de Chile, así que, por una vez que se va a sentir, y como bien sale, yo soy psicólogo, ¿sí? Soy de formación, yo estoy de psicología, estuve trabajando un buen tiempo en la parte de clínica, digamos, hospital y psiquiátrico, consulta privada, y después, en algún momento, me empezó a tambalear el piso y decía, no, o sea, es que están encerrados en una consulta, no me está satisfaciendo todo lo que yo quisiera, y por ahí yo fui scout, siempre había hecho curso primero de auxilio, y por ahí dije, no, o sea, es que algo me falta, y ahí empecé a averiguar, empecé a buscar, en algún momento vi la posibilidad de hacer socorriste a la Cruz Roja, y de pronto, por esas cosas que lo había, aparece esta vez, la UNF de SAC Chile, y desde ahí descubrí esto y dije, vale, estoy, ¿vale? Me encantó todo lo que he hecho, y desde ahí yo después hice un diplomado en salud mental en emergencia, desastre y galástrofe, y aparte soy miembro y director de la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia y Desastre, la SOSPED, también está en la contraparte argentina, SOSPED, que es la Sociedad Argentina de Psicología y Emergencia y Desastre, entonces, lo primero, antes que cualquier cosa, de aquí, ¿quiénes han tenido alguna capacitación, charla, instancia en psicología y emergencia? Que levanten la mano, ¿sí? Levanten la mano, chiquillos, lo que les voy a pedir, sí, esto tal como mencionó, que sea en familia, en qué sentido, de que vamos levantando la mano, preguntando, comentando, mientras más dialogado sea, mejor, ¿vale? Entonces, ahí te voy a levantar la mano, ¿tu nombre? Cristian. Cristian. ¿Alguien más aparte de Cristian ha tenido alguna instancia? ¿Otro Cristian? Y también Eduardo. Vale. Y desde ahí entonces, aparte de las tres que han tenido, ¿quiénes aplican en la respectiva privada o grupo de rescate algún elemento de psicología de la emergencia? Todo. ¿Hm? Todo. Todo. ¿Cómo? En algún momento. ¿Cómo? Todo en algún momento de nuestra vida, tanto personal como profesional en el ámbito bombero, hemos tenido la vida. Y te pregunto, ¿qué cosas han aplicado? La diversa herramienta, por ejemplo, una muy sencilla que se puede dar, tanto a carácter personal, la resolución básica del rollo. Ajá. Perfecto. De Griffin. De Griffin. Ahí aparecen, más o menos, está generalizado, conocido la palabra de Griffin, ¿sí? O alguien no sabe lo que es. Que levanten con honestidad, esa es la idea. Que vayamos, más o menos, empezando a darnos cuenta. Porque me pasa mucho que cuando hago alguna charla en el cuerpo de bomberos o en el cuerpo de emergencia, algunos saben mucho, otros por ahí no conocen tanto. Entonces, está bueno que vayamos de a poco. ¿De Belán? ¿Sí? Entonces, tu nombre? Julio. Julio. Más o menos, así a grosos rasgos. ¿De origen? Después de una intervención en la que se puede haber afectado psicológicamente a algún miembro, charlarlo en el grupo, siempre lo recomendamos también, es el grupo que salió charlar a ver cómo asimila la situación. La experiencia, la situación. Pregunto abiertamente, eso lo hace más o menos, de alguna forma u otra, no necesaria ser la técnica precisa, específica de Griffin, norteamericano por decirlo, sino que alguna instancia se da, ¿sí? Sí, ya se da, de vez en cuando. Sí, perfecto. Bueno, mira, para mí, Alan, sí, no, lo que pasa es que los que estamos en el palo que trabajamos con estos temas, creo que también yo veo algo muy positivo en el aporte tuyo a una ONG porque siempre hay una resistencia al que interviene, o sea, más allá de la víctima es víctima y no es un paciente, o sea, la víctima es víctima y el familiar es otra cosa, pero ¿qué pasa? Nosotros creemos que siempre vamos a estar rescatando personas y que en la familia siempre va a haber alguien para contenerlo o para decirle, no, señora, la niña no la cruce, y a veces no es así, pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho tacto para tratar a esas personas, pero el problema es de que, sinceramente, los que estamos en este rubro, creo que si hubiera un examen psicológico no habría nadie dentro de una brigada, no quedaría nadie, pero ¿qué pasa? Yo te digo, hablo personalmente, una vez tiene la resistencia a sentarse a contarle algo a alguien que nunca estuvo en un problema así, por eso, por ahí, vos sos una persona más indicada donde uno se puede sentar porque como que palpás más el ambiente.